B-B-X-A-T Ellos no entienden mi vida, ni saben qué rollo de a cómo es que está la movida La raza prendida, demente suicida, homies que se fueron, esos no se olvidan Que pues, no abran la voz como eres, como ves No digan mucho, nada más lo que es, no está jugando al San Andrés Voy camuflajeado, no me ves, no hablo, no escucho y no veo Nada más le rapeo pa' todos mis locos y uno que otro cuerdo O allá en las calles quedaron recuerdos, bienvenidos al infierno Se anda por la calle sumando oro en el terreno Putas drogas y billetes, siempre me gustó lo bueno Andaré entre los maderos, por la mala soy culero No me tengan esperando tanto que me desespero Llegó el ese que tu morra lo supo Siempre de negra y no andamos de luto A ustedes no los conocen ni el YouTube No hacen conexión ni aunque prendan el Bluetooth Aquí no ves, estás dormido Ni siquiera se han de prender un cerillo No quieran venir aquí a hablarnos de estilo Los más pinches locos haciéndole ruido Así ha sido, así tiene que ser Nunca voy a cambiar de parecer Lo que opino de esos rappers de Unicel Quieren venir y se van a pincel Sonando en tu cuadra y hace te cae mal Pero tus orejas como Doberman Nada más escuchando la crema de Tam Se las dejo que como gorda en tobogán Jumle de pavimento Sabes muy bien lo que represento Tengo muchos los adentro Yo no soy de agua, no creo en sus cuentos Muchos quisieran lo mío Copio mi estilo, intento failo Nunca serán como yo Les falta más brillo, les falta más flow Bajo perfil me miran por ahí No soy paletoso, solo como Will Tatua de la cara, pues fuck the police Lo miro mucho mal ando por aquí Estiré la placa, me cuida la flaca Las nenas nos sacan, somos los que cantan De Santo a Chamuco aún no me conocen Yo no me preocupo, despierto a las doce Le transmito un virus que hace que lo gocen El corazón frío, bachate en la pose pa' que no la engrosen Desde los catorce ando zumbando en el barrio En las esquinas sentados los compas se miraban todos a diar Sé de dónde vengo, mucho no tengo, pero el estilo bueno lo mantengo Va para la banda que si no se apoya Me vuelo la barda aunque me vea la doña Todos dirán mierda porque les da roña Que andamos zumbando por toda la zona Todos dirán mierda porque les da roña Que andamos zumbando por toda la zona Los más queridos y los más odiados Somos los grifos, los más mencionados Si no le gusta pa' que está escuchando Su opinión aquí sale sobrando Hacemos canciones pa' gente de barrio Los que andan en la movida a diario No pa' sicones que son lo contrario Y sale ser los fresones del barrio Así que me vale madre lo que piense compadre Yo sigo el desmadre, mi vida es un desastre No hay quien me cambie, lo dice mi padre Cuando agarro vuelo no hay quien me pare No se haga pendejo Más a ver de hablo por viejo No se haga pendejo Más a ver de hablo por viejo